Melisa González, atleta, nacida el 24 de junio de 1994, con 27 años, en El Paso, Texas, Estados Unidos, con nacionalidad también colombiana. Es una deportista que estará participando en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, representando a Colombia. Su estatura, 1 metro con 75, su pareja David Blum. Estudió en la Universidad de Austin, Texas, y su evento son los 400 metros vallas. Muy bien amigos, no olviden suscribirse a este, su canal, darle me gusta y compartirlo en todas sus redes. Gracias y hasta la próxima. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Gracias y hasta la próxima!